Hemos buscado entre los fragmentos por cualquier señal de que estuvo aquí. Hallamos cientos de pequeñas piezas, señor Vidal. Mire esto. Pequeñas piezas. Eso no nos dice nada sobre la mujer. Cierto, recibimos extrañas ondas tonoras cuando nos acercábamos. Por lo que tuvimos que retirarnos, eso nos impidió atacarlos. Si no pudimos atacarlos, entonces significa que tienen grandes defensas.